¿Qué hay amigos cunicultores? Estamos en Granja el Dani, acá con su papá y el buen Dani, que son los que llevan a cabo el trabajo que la verdad es muy ardo aquí en la granja y en todas las granjas, no únicamente de conejos, sino de todos los animales, pararse temprano, venirles a limpiar, lo que nos menciona acá el papá de Dani, que se echa súper sin nada y lo directo se viene para acá. Hola, ¿qué vamos a ver en este video Dani? Pues estamos en el área de reproductores, bueno, para los que aún no nos conocen, yo soy Dani Cid y mi papá es Pedro Cid, somos los encargados de la granja y pues aquí vamos a presentarles lo que son las reproductoras en color blanco y algunos arlequines que tenemos de este lado. Arlequines y de esta parte de acá. Bueno, pues ya saben, acompáñenos a verlo. Bueno, Dani, estamos acá en la segunda parte de Granja el Dani, ¿qué tenemos por acá? Esta hermosura en color blanco. De este lado tenemos a unas hembritas blancas, mira, que están de muy buen tamaño. Están muy bonitas. Vamos a ver que se levante para que se vea el tamaño y el porte de la conejita. Sí, está muy, muy bonita. Esta conejita tiene aproximadamente ya dos años. Ya dos años. ¿Tienes reproductora de planta de base aquí de Granja el Dani? Sí, sí, todavía tenemos trabajando esta reproductora. La dejamos descansar su buen tiempecito para que cuando tenga sus gazapos pues estén fuertes también. Pueda alimentarlos y darle los nutrientes necesarios. Exactamente, mira, esta conejita es nacida aquí en la granja, pero la mamá de esta es una hermana de esta coneja que también ya no está aquí en la granja. Entonces, esta sería su tía, podríamos decir. Prácticamente su tía. ¿Qué es lo que caracteriza a las hembras de aquí de Granja el Dani? ¿Qué es lo que tú buscas para que se queden de base aquí en la granja? Pues normalmente estamos revisando que tengan las características que nos han gustado, que son las orejas grandes, una papada que esté bien definida y obviamente el tamaño. Si te das cuenta, estas conejas pues están de muy buen tamaño. Sí, sí, sí. De hecho, desde que pasamos a esta área, sí destacan muy bien estas dos palomitas, ¿verdad? Sí, exactamente. Están de muy muy buen tamaño ambas y por acá tenemos otra que no desentona y tiene a unos pequeñines. Sí, esta es una mariposita y también estuvimos trabajando algún tiempo hembras mariposa. Y mira, por ejemplo, aquí salieron dos maripositas, aquí pues la cruzamos con un gigante. Pretendemos darle un poquito más de tamaño a las mariposas que ya tenemos que de por sí ya tienen buen tamaño, pero queremos, pues ahora sí que apianzar un poquito más este tamaño. ¿Cómo se mueve en el mercado la parte de los conejos mariposas? Pues en este momento nosotros ya no estábamos trabajando como tal en mariposa, pero sí nos han estado pidiendo. O sea, sí, sí hay mercado para ellos. Porque mira, fíjate que yo me hago cuenta que muchos no lo trabajan. Siento que es un conejo, bueno, un color, este, ¿cómo se puede decir? Desatendido. Por ejemplo, los creadores y siento que sí, es un, yo he visto que en los mascoteros es de los colores que más... Sí, exactamente. Por ejemplo, hay personas que cuando buscan un conejito para mascota te piden que esté manchadito. Sí. Entonces obviamente se les ofrece el mariposa o se les ofrece pues un arlequín, que serían los colores que van mezclados. Que son como combinación, ¿no? Exactamente, mira, por acá tenemos otra hembra que está de muy buen tamaño. Esta conejita normalmente pesa unos 7 kilos y medio. Y en particular el color de esta conejita pues no te podría decir el nombre. Pero está así como manchadita. Como gris, ¿no? Exactamente, como grisáceo. Pero si te das cuenta es únicamente en las puntas, ya que por dentro el color es blanco totalmente. Y por ejemplo, esta conejita tuvo tres conejos. Que están de muy buen tamaño también, mira. Y aquí lo que hicimos nuevamente... Esa es lo que voy. Cuando pase esta situación, ¿qué hace? Repartimos conejos. Por ejemplo, de la leonada que tuvo 7, pasé dos para acá. Con la intención de que... Pues ahora sí que coman más, ¿no? Y mira, se nota mucho el tamaño. Sí, la diferencia. O sea, vean este... Este leonadito, el tamaño, a diferencia del blanco. Pero, pues si tú ya tienes esta como una nodriza, de seguro los va a alcanzar a lograr. Sí, exactamente. Y mira, la pancita del conejo, a pesar del tamañito, quiere decir que sí están comiendo bien. Porque pues la pancita está bien llena. Mira, aquí se alcanza a ver... No, está bien panzón. Se alcanza a notar lo que me comentabas hace un rato, el color blanco. Ándale, ándale. Mira, a ver, pone... En la parte de aquí. Esta parte, como una franjita blanca. Aquí se ve. Luego muchos dicen... Oye, es que no veo que mi coneja se mete a darle alimento a mis conejitos. ¿Tú qué hacías cuando eras principiante? ¿Pensabas lo mismo? Sí, exactamente. Porque nosotros veíamos... Bueno, yo notaba, ¿no? Que la coneja nunca estaba dentro de la jaula. Siempre estaba aparte. Y yo decía, papá, no manches, esos conejos se van a morir porque no comen. Y ya él fue el que me explicó que las conejas solamente se meten una o dos veces al día a darles de comer. Sí, yo también. Antes ya hasta quería encerrar a la coneja en su nido y decirle, aquí te quedas. Pero pues ya después uno se entera que no es bueno porque los pisa. Los pisa, exactamente. Luego se puede orinar. Se mojan y se mueren de frío. Ajá, entonces no es lo mejor. Mientras esté fuera la coneja, pero les dé de comer una o dos veces en el día, más que suficiente. Sí. Mira, por acá tenemos una hembrita blanca que también ya es hija. Esta sí es hija de esta coneja. Esta tiene cinco meses, pero también si te das cuenta ya tiene muy buen tamaño, mira. Sí, pues ya. Y muy buena forma. Ya se va desarrollando, ¿no? Ya nada más esperando a la monta con el macho. Posterior, unos, un par de meses. Un par de meses todavía. Tiene cinco meses y medio aproximadamente. Y tú dices que a los ocho, ¿no? A los ocho meses, pero mira, si te das cuenta ya, o sea... Ya está soltando papada. Exactamente. Y el cuerpo de pera muy, muy marcado también. Las orejotas y pues va desarrollando muy bien. Y también lo hemos dicho. Luego los ejemplares aquí en jaula. Miren ahí qué bonito se ve su grupa. Esperen ahí, voy a secar un poquito más. Esta de aquí es su grupa. Así se tiene que ver. Ah, digo que los ejemplares. Luego en jaula, pues sí nos aprecian, la verdad, a veces como debiese de ser. Sí, los ponemos a diferencia en un, este... En una... En una mesita. En una mesa de exposición. Mira, vamos a ver. Vamos a sacar esta conejita y la ponemos en la mesa para que se vea más o menos. Como, como... DVD. En los shows así es como los acomodan, ¿no? Hasta tiene su... Mira. Y ya nada más te pones bien aquí. Y como son conejas que normalmente estamos acariciando en contacto con ellas, pues prácticamente ya se acomodan solitas. Mira qué bonita coneja. Se ve muy, muy bonita. Cumple con... Con muy buenas características. Así es, mira. Aquí... ¿Es qué más se puede pedir, verdad? Sí, pues tratamos de... Ahora sí que de lo que se va quedando en casa, pues que sea de lo que cumple con las características que nosotros tenemos en conejos. Lo que debemos de hacer nosotros es ir, este... Si no vas a mejorar, mínimo conservar lo que... Exactamente. Lo que yo... No empeorarlo, ¿no? Un poquito. Sí. Mira, acá tenemos un machito blanco. Bueno, en esta área de... Donde están los blancos, este tiene dos meses. Sí, aquí como lo mencionamos, ahora pasamos al área de los palomitos, los blancos. Acá, ¿qué tenemos? Es un machito blanco, mira. Está medio. No sé si ya te pregunté qué color de ojo, ¿qué te llama más la atención? ¿El rojo o el negro? ¿No tienes preferencia? En los blancos la verdad es que a mí me gusta más el color, el de ojo negro. Ajá. Porque he notado que desarrollan un poquito más de tamaño. Yo lo que he visto es, o sea, claro que como se sabe que el color, lo que debes de ser es el rubí, ¿no? Exactamente. Pero también he notado que luego en el mercado, el color rojo no es muy aceptado porque como que les da... Miedo. Sí, sí, con curiosidad. Ajá. Entonces también yo siento que por eso se llevó a... a... pues quitarle esa característica, ¿no? Sí, de hecho depende mucho de la persona o del criador lo que estés buscando. Nosotros por ejemplo trabajamos mucho, si es conejo gigante de Flandes, pero también trabajamos mucho el conejo que lo quieren para mascotas. Entonces normalmente un niño, un conejito de ojos rosados como que les da un poquito de miedo Sí, como que no es un color muy solicitado de ojo Sí, exactamente, y sobre todo que ese es el motivo de trabajar el conejito de ojo negro Sí, es más aceptado por el público Sí, aparte de que el conejo en sí, el color blanco es un color muy llamativo Y por ejemplo en la calle o ahora que estuvimos en algunas exposiciones, el conejo blanco es muy llamativo y muy apreciado por la gente Y sobre todo con el ojo negro es más fácil que se lleven uno los niños Sí, no, el ojo rojo y el ojo blanco se van a espantar ¿Acá qué tenemos? Esta es una hembrita Hembra Es una hembrita de tres meses y medio que también ya tiene Creo que está muy grande Sí, creo que esta jaula es la buena porque aquí también tenías la gris que también me gustó mucho Entonces esta jaula es la que está seleccionada Sí, mira, esta hembrita también está de muy buen tamaño y tiene las mismas características que la hembrita blanca Para tres meses y al revés, muy bien Mira Es que está así, corre un poquito más Hay unas zonas juguetonas Sí Incluso por la edad esta está, por eso que en la niñez y la otra ya está en su adolescencia Entonces ya se comporta un poquito más Sí, mira A ver si se alcanza Vamos a ver si se deja acordar De hecho, luego muchos verán las fotos Ay, mira, se toma bien fácil después Sí, no, exactamente para sacar una foto con un conejo que está acomodadito lleva su tiempo Lleva su tiempo, de hecho la otra muy buena que pasó a la primera Tienes que estar calando para que, y sacando muchas fotos y ya de esas, sobre esas vas escogiendo la que esté mejor Eliges cuál Esta sí quiere jugar, pero igual, ahí se puede ver el tamaño, la grupa, las patas Mira, ya se quedó un poquito más Quiere como que ponerse a buscar que hay por allá Tal vez le llame la atención algún olor Sí Vamos a meterla Y por acá, ¿qué tenemos acá? Este es un machito Marta Sibelina Sí, Marta Sibelina No recuerdo muy bien la edad de este, pero va a tener aproximadamente unos seis meses y medio, siete ¿Seis meses? Sí, ya, ahí, ya no le falta mucho para empezar su vida reproductiva Sí, y este está muy, muy cabezón Sí, se ve El color es, pues es un color muy particular, de hecho aquí en el estado pues son pocos Exactamente pocos los que tenemos este color Pero déjame decirte que todavía entre este y los azules, también el azul es más, este Más cotizado Más raro Sí, más raro, ¿verdad? Nunca, bueno, sí he visto, pero no muy seguido Ah, ya ¿Y sabes cuál aún es más raro que ese? No sé si has visto así en azul, pero con lo blanco en color como naranjita dorado Ah, no, esos no los en fotos Yo solo he visto uno Pero no Sí, yo solo he visto uno, esta más Mira aquí tenemos un arlequín hembrita Que también está muy, muy bonita Yo he ido agarrando más, este, aprecio a los arlequines antes, me acuerdo que eran los que nadie quería Y ahorita son muy solicitados y también ya me está, me está llamando la atención Sí, ¿qué crees? Que a mí el color es, este, abejorro Me gusta mucho Y mira, también está, bueno, pues vamos viendo que conejitas para, que se van a quedar como sementales y reproductoras Que tengan las características, ¿no? Más o menos, este Como decíamos, para, si no vas a mejorar mínimo Exactamente, no emperar Acá tenemos un, ¿qué me comentaste? Un machito de dos meses Un machito, no, este está chiquilín Chiquilín de, de edad, pero ya, ya grandote de tamaño Sí, exactamente, y también pues está, está muy bonito ¿Este es hermano o alguna, este, línea que compartan con la de arriba o es diferente? No, son totalmente de línea diferente Este es, es hijo de una de las conejas que tenías la vez pasada que viniste Sí, de hecho aquí tenías arlequines ya grandes Ajá, eran, cuando viniste más o menos tenían unos cuatro meses, cuatro meses y medio Y ya estaban también muy grandes de tamaño Y este conejito pues es hijo de una de ellas Y acá tenemos una, otra hembrita, pero esta es cebra Entonces limpiaste todo lo, lo que tenías de arlequines Sí, y empecé prácticamente de cero con los arlequines Pero sí recuperando sangre de la que teníamos, que era sangre muy buena Mira, esta es una hembrita cebra Joder, yo la verdad no sabría cuál decir que me gusta más Tú sí tienes preferencia por el abejorro, ¿eh? El abejorro me gusta Pero esa, por ejemplo, las orejas que tiene están, están muy bonitas Están muy grandes Y como que las tiene muy de antenita Sí Están muy, muy bonitas Y acá tenemos la que fue la primer camada de la coneja blanca ¿De la de acá? De la de en medio No, de esta de acá ¿Cuál? Esta Esta La verdad, aquí en Gran Jaldani están muy solicitadas Entonces dudo que sigan Pero lógicamente va a haber más camadas Pero para que se den una idea de cómo están los ejemplares aquí Y esta, por ejemplo, si te das cuenta, por ejemplo, este conejito es de ojos negros Como la mamá Pero tenemos también de ojos rosados como el papá Es que también hay gustos O sea, no significa que los ojos Ay, mira qué bonita esposa Los de ojos rojos no se vendan O no le guste a la gente Es, hay de todo en esto Sí, exactamente Hay quienes jamás en la vida te comprarían un blanco Jamás te comprarían un azul Jamás te comprarían un negro Exactamente Y tenemos, pues, afortunadamente para nuestros clientes Pues lo que les guste en cuanto a color Tenemos, ¿no? Blancos, grises Están los arlequines Mariposa Negros Leonados Que son los que hemos estado trabajando ya desde hace tiempo ¿Es tu parte ahorita el color leonado? Yo creo que el color leonado El gris y el blanco Ok, con eso es como Con eso son con los que más hemos estado trabajando ahorita Y que la gente son por los que nos buscan Muy bien Y allá atrás vemos que tienes el heno de avena o paja ¿O no lo encuentran o...? Sí, de hecho a mí también me pasó Yo decía, yo me imaginaba como que heno No sé, algo como que más machucadito O sea, más cortado o algo así Pero no, pues ya después me fui enterando que este es el... Nosotros lo cortamos de este tamaño, mira Para que se desperdicie un poquito menos Le echas al conejo, no sé, un puñito así Se lo dejas en su tablita y ya no lo desperdiciando Si te das cuenta abajo, sí hay tirado Pero es muy poquito A diferencia de cuando le echamos el heno así completo Se desperdicia un poco más Y es que los conejos También no sé si te has dado cuenta Que cuando pisan ya algo Ya no se le gusta mucho comer Exactamente Entonces es mejor darles la cantidad Que van a comer Para que ya no estés batallando con... Sí, exactamente Y pues este es el alimento que trabajamos Que es el ganador ¿Cómo te ha funcionado? Muy bien Pues nosotros creemos que nos ha funcionado muy bien Mira, lo que nos gusta de este alimento Es que no viene tanto polvo Ay, creo que ese es el martirio de todos Que incluso a veces hasta marcas como porina Te salen con un buen de polvo La verdad no he adquirido este alimento Pero ya no sabes ni de cuál confiarse Sí, yo creo que cada uno trabaja Con el que se va acostumbrado Y el que hay cerca de tu casa Sí, exactamente Y lo que tenemos de este lado es paja La paja la utilizamos normalmente más para los nidos Para los nidos Para que con el pelo pues ya se va haciendo... Sí, se va enmarañando Ajá, exactamente Y ya queda pues queda bien cubierto Y su agüita Eso es lo que necesitan Exactamente Alimento de calidad Un confiamento Ese incluso O sea, lógicamente es fibra Pero hasta para que se desestresen les ayuda Sí, exactamente Para que estén ahí un ratito Mordiendo, por ejemplo Exactamente Aquí están Evitamos diarreas Porque como les mencioné es fibra Y evitamos también diarreas incluso por estrés Porque luego los conejos Aunque piensen que no También se les da diarrea Porque se nos estresan Y más en los gazapos Que son muy susceptibles a eso Esa es una hembrita, mira Que ya está marcada Porque está apartada De hecho ya De la cámara sobran Únicamente dos Ya no le echen ojo Porque este ya tiene Sí, ya tienes dueño Y allá están los demás Muy bien, Dani Pues algo más que gustes agregar Pues que estamos aquí en la granja Esperándolos Amigos, clientes, conocidos Y cuando gusten También puedo mandarles la ubicación Para que nos puedan visitar Ya en el video Van a salir los teléfonos de la granja Y recuerden Estamos en Otsolotepec En Otsolotepec Estado de México Ya saben Suscríbete ¡Suscríbete!